10, 7, 3 para 2, 901, 28, 07 Ya sacó la pelota Tiago Cardoso Va saltando Abel Hernández Gana con golpe de cabeza, resta bien parado El zaguero, resta Martín Ferreira Por el medio se la lleva Toledo, va el argentino A la marca sale, el bajo Aguirre Aray La juega de Taco Cantera, anticipa muy bien El botija Herrera, salió el de Rosario La juega Herrera Herrera para Kevin Mendes Va a Peñarola ahora, a contragolpear con Rossi Por la izquierda va Rossi, lo tiene cerquita Juan Manuel Ramos, se mueve también en la cortada Kevin Mendes, por bajo vino para Damián Garcina García la juega otra vez para Rossi, Rossi a la derecha Para Sarabia, Sarabia ya anda 20 metros En campo deportivo, Moldenado el partido está 0-0 Esta es Carve Deportiva, llegamos a todo el país Con la pelota otra vez está Kevin Mendes, lucha Kevin, lo vienen comiendo De atrás, le pisaban los talones Tiene que retroceder, jugó con Ramos, Ramos La dejó para el zaguero López, López para Herrera Herrera recibiendo, frenando la bocha, buscando compañía Levantando cabeza, otra vez para López El que baja es Juan Manuel Ramos, en cortada vino para Kevin Mendes Amagó para adelante, se va por atrás, siempre con la pelota Mendes, Mendes para el pato Sánchez, va Peñarol La trae Sánchez, cruza la frontera por el medio Callegón de enganche, jugó para Rossi, mano a mano La adelantó, la perdió, la sacó bien parado El marcador Cotuño, pero vuelve a tomar Damián García, ahí va Peñarol, la trae García García con Sánchez, Sánchez con Méndez, otra vez con Sánchez Al medio para ver, la sacó justito Al faro, gran, pero gran cierre Del faro, se metía como puñalada El jugador Sánchez, vuelve a tomar Juan Manuel Ramos, va Peñarol, incrina la cancha La pone en bajadita, rumbo al arco de Reyes Casi, casi 26, se viene con la pelota Rossi, encara Rossi, tiro por Bajo, vuelve a rebotar en Cayetano Por momentos cae en el embudo, Peñarol No sabe qué hacer en la definición, quizá fue Rossi Y ahora falló, el marcador López Se viene Tomás, se viene Fernández Por el medio, Banso Borges, se viene el junirense La tiene Tomás Fernández, se enganchó, le quedó a Cantera Colocar, gol 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 De Deportivo Maldonado Qué divino, cómo la agarró Cómo la cacheteó, cuánta clase Cuánta calidad, en el Maxi Cantera La hizo toda el juninense Arrancó por la derecha, así como un junín Como un supotrero natal Allá arrancó El juninense Tomás Fernández Rumbió para la área, se sacó uno, se sacó dos Después la adelantó demasiado Pero venía de frente El dueño de la pelota, el dueño De los aplausos en el Deport Maldonado Y el Maxi Cantera Definió de cachetada, le pegó Bárbaro, la puso abajo Sobre el palo izquierdo Voló Tiago Cardoso Y le juro por Dios que el vuelo del arquero Hizo más lindo todavía El cachetazo de Maxi Cantera Veintiséis y medio Del primer tiempo Partido agradable Los dos iban Pero Cantera y uno solo Y Cantera la pone donde él quiere Gana el Deport de visita Y en el campeón del siglo 1-0 Golazo De Cololó Peñarol pecó sanamente de agrandado Vio que el partido estaba Vio que lo controlaba Vio que lo dominaba Y fue, y fue, y fue, y fue Y pescó una pelota el Deport La sacó bien Cosa que no había hecho hasta este momento Y la contra fue perfecta Porque Tomás Fernández la manejó muy bien Temporizó mejor Y cuando le quedó a Cantera Le quedó al que le tenía que quedar Para que fuera un golazo Pasó a ganar el Deport Peñarol estaba con todas las energías puestas en el ataque Lo estaba haciendo bien Sobre todo por derecha Había incomodado unas cuantas veces Pero no liquidó Amagó pero no concretó Y mientras que no concretás Dejas al rival con vida Peñarol lo dejó con vida Maldonado Que en una situación De ataque media curiosa Casi que casual Contando con muchos errores La aprovechó al máximo Porque tiene buenos jugadores Porque tiene buenos futbolistas Porque es un equipo Que hay que tenerlo en cuenta Y si está Juan Román Vos no lo podés Soltar en ningún momento No lo podés dejar jugar Con ningún tipo de libertad Le quedó una bocha Y esa bocha puede ser la del partido La acarició Y Juan Román Cantera La puso contra el palo Para poner a Deportivo Maldonado arriba Ahora va el Deport Cerró con todo Justito el Zanguero López La va a buscar Aguil Hernández Lucha entre dos Y termina perdiendo La recupera Cayetano Ya estamos en práctica 20-29 con 30 Seguido este primer tiempo Por Carve Deportivo Y en todo el país El partido lo gana Deportivo Maldonado es el líder Que tiene el campeonato Está ganando por 1-0 En el campeonato del siglo Y se está quedando con la punta Arranca Peñarol Se viene el Pato Sánchez Abel hace la cortada Rossi en el segundo palo El Pato tiró Gol Y se lesionó Mirá vos Gol De Peñarol El Pato Sánchez La puso abajo Bárbaro Sobre el palo derecho Pero mirá vos Qué cosa de Mandinga Enseguida pidió el cambio El volante de Peñarol Metió un zurdazo Inapelable A los 30 Así en la media hora Aclamada De este primer tiempo Como para no sentir La cachetada Del gol del Maxi Cantera La experiencia Del Pato Sánchez La calidad del Pato Puso el equipo al hombro Y dijo Esta la tengo que manejar yo Cuando viene Fea la cosa Cuando la piola Venía embarrada Esta dame la mir La agarró La llevó Y cuando vio que entraba En la zona que quema Sacó una catapulta En la pierna zurda Le pegó Bárbaro De 27 28 metros La puso abajo Sobre el palo derecho De Reyes Qué bolo Y no llegó Hermoso gol Del Pato Sánchez Tan lindo Como la tarde Del campeón del siglo Empató Peñarol Ahora Están 1 a 1 Colazo De Colo Y esto tiene Mucho más que ver Con el partido Lo acabamos de decir Con el colo Con Pablo Las intenciones Y las concreciones De Peñarol Habían sido interesantes Pero justamente Le faltaba concretar Esto es más justo Con el trámite Del partido Y otro que vos No podés dejar solo Otro que no podés dejar venir Es el Pato Sánchez Que estaba haciendo flor De primer tiempo Lo miraron Los defensores Se hundieron Le dieron el espacio Le dieron el terreno Le dieron la posibilidad Y el Pato La aprovechó al máximo Sacó un buen remate La puso contra el palo Y la cosa ahora Mucho más justo Está 1 a 1 El partido estaba Para el gol de Peñarol Y lo hizo el Depor Pero Peñarol Siguió con su plan Claro Te dan metros Y te dan Y te dan Y te dejan Y te dejan ¿Y qué hizo el Pato? Estaba lejos, sí Pero tuvo tiempo De apuntar Mirar Elegir bien el rincón Y lo demás Está implícito Calidad Para una buena pegada Sobra Terminó lesionado Pero celebrando el gol El Pato Sánchez Antes que alguien Se diera cuenta Que Peñarol iba perdiendo Ya el partido Está como el comienzo Fútbol Por Carve Arezzo luchó Y ganó por arriba La dejó para la Quintana La movió para Cruz Corre Oscar La línea final A ver si llega Llegó Mandó al centro Valaria Arezzo Gol Gol De Peñarol Matías Arezzo En el segundo palo La luchó él Es un gol Capicúa Arrancó de Arezzo Luchando en la azotea Como en las arenas De los gladiadores En Atenas Así Luchó Arezzo Arriba Abrazo partido Tuvo que luchar Primero con el zaguero Para peinar Para pivotear Para dejarle la pelota A la Quintana Que lo mandó a correr a Cruz Cruz muy vivo Se movió de 9 a 7 Porque sabía Que si se movía de 9 Quedaba Arezzo Cruz fue hasta el fondo En última consecuencia Mandó un centro precioso Al segundo palo Y ahí estaba el goleador Como todo goleador De raza En su salsa Y en su tierra Ahí donde le gusta a él Apareció Tiz Simplemente Para decir que sí Con la cabeza Al ir a la pelota Sobre el palo más lejano De Richel Que ya venía Contra pierna Y el segundo De Peñarol La punta en solitario De la apertura Empieza a sacar diferencias Para que el campeón De un siglo Sea la locura En esta tardecita Que se arma el Montevideo Arezzo es sinónimo De gol Arezzo la mandó a guardar Arezzo lo hace Peñarol lo goza 2 a 1 El carbonero Colazo De Cololo Y si es lo tuyo Matías Tenías que esperar eso Que llegara una Tenías que esperar eso Arezzo Una Una en la frente Y adentro Muy buen movimiento De Kevin Méndez Amagan a irse Tres zagueros Atrás de Kevin Méndez Y Arezzo queda solo Libre De frente Que otra cosa Podía ser Que gol Este pibe Es todo lo que está bien Le había costado Unos minutos Aclimatarse Acomodarse Por supuesto No le habían dado Ninguna pelota Pero él No terminaba De encontrar su lugar En la cancha Como si lo había hecho Arrancando de titular Pero la gran diferencia Que tiene Arezzo Con cualquier otro jugador Es que haciendo una bien Te da el partido Haciendo una bien Te da los tres puntos Haciendo una bien Marca la diferencia Y lo que hizo Adentro del área Casi sin moverse Dejando mover A los demás Hacia adelante Y él quedándose Donde no había entrever Y donde no había ruido Eso es de jerarquía Eso es de calidad Metió un cabezazo Para empezar a sellar Tres puntos de oro Para el Carbonero Fútbol Por Carve Y ahora va Peñarol Para el Likiliki Entrará Y ahora va Peñarol Gracias por ver el video.